Buenas tardes al público asistente, a los miembros de la corporación. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del pleno correspondiente al presente mes de marzo. Por ello, se declara abierta y pública la sesión. Primer punto del orden del día. Lectura y aprobación si procede. Borrador acta sesión extraordinaria de fecha 12 de noviembre y ordinaria de 25 de noviembre 2013. Si alguno de los miembros del pleno tiene alguna observación que hacer a las actas que se van a aprobar, ¿tienen la palabra? Bien, sometemos por ello a votación a este primer punto del orden del día. ¿Votos a favor de la aprobación de las actas 12 de noviembre extraordinaria y 25 de noviembre ordinaria? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Segundo punto del orden del día. Acuerdo que proceda en relación con el expediente sancionador número 227 barra 2013. Tiene la palabra el señor secretario, dictamen de la Comisión Informativa. Gracias. Por parte de la presidencia efectiva, se procede a dar cuenta de la propuesta relativa a que se imponga una sanción consistente en una multa por importe de 15.000 euros, así como la clausura y precinto del establecimiento, por cuanto se ha comprobado el ejercicio de la actividad de bar con música, sin la previa licencia municipal o sin haber excusado la comunicación previa y o declaración responsable. Siendo en su consideración que la Comisión Informativa, por mayoría de los miembros corporativos, propone al Pleno que haga este acuerdo en el sentido epigrafiado. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal del área de urbanismo, Saray Rodríguez. Buenas tardes a todos. Pues en este primer punto, en este segundo punto del orden del día, lo que traemos a Pleno es una propuesta para finalizar un expediente sancionador, el 227.2013, como consecuencia de la falta de licencia de apertura de un establecimiento en nuestro término municipal. Decir que esto es un expediente que se inicia por denuncia de la Guardia Civil, que ha causado todo el trámite, el procedimiento procedente en estos casos y lo que, por razón de la cuantía, como ya ha ocurrido en otros expedientes de similares características, pues tiene que venir y ser sometido a votación en el Pleno por razón de la cuantía, como ya expliqué anteriormente. En este caso es de 15.000 con un euro y esa es la sanción que proponen al Pleno el instructor de los expedientes. Muchas gracias. Tiene la palabra Mame Fernández de Coalición Canaria. Buenas tardes. Buenas tardes, señor alcalde. Y buenas tardes al público asistente y a la corporación. Bien, con respecto al expediente sancionador de este que se trae hoy aquí, vemos que se le decretó, se le informó a la interesada de esta actividad, denominada Bar con Música, el día 30 de octubre del 2013. Creemos que el tiempo no ha pasado tanto tiempo, queremos decir, para insistir en la rápida sanción en esta actividad, en este negocio. Ya sé que no se puede actuar en todas las actividades del municipio y negocios en concreto que hay en otras zonas, más concretamente y en más cantidad, son los negocios que están en la zona de Puerto del Carmen. No se actúa con la misma diligencia. Ya sé que esto es una denuncia que viene por la Guardia Civil, encuada por la Guardia Civil, pero hay otros locales ya conocidos, recuérdense, el centro atlántico y demás, donde también hay irregularidades, digamos. Por tanto, queremos preguntar si se le ha solicitado a esta persona, a esta actividad, si tiene derecho a subsanar en un tiempo límite, para no incoar el expediente, incoar la sanción, cuando ya sabemos que la situación de crisis para los negocios, que son los que generan economía y empleo, pues no lo vemos del todo regular para rápidamente traer a pleno esta situación. Por eso, queremos saber, sobre todo eso, si hay tiempo límite para poder requerir a esta actividad. Por lo demás, pues son ustedes los que, o a expensas del expediente, pues están pendientes de sancionar. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes a todos y a todas. En esta ocasión, el punto este, lo va a defender el compañero Tomás. Tiene la palabra don Tomás Silvera. Muchas gracias, señor alcalde, y buenas tardes a todos y a todas. Por lo que he podido ver en este expediente, que se ajusta, desde luego, al régimen jurídico establecido, sí que me llama la atención, como que en este caso, en el 2012, se dejó caducar el procedimiento, y en este caso, como bien ha dicho MAME, luego, más tarde, se ha dado mucha rapidez para cerrarlo y para imponer la multa. Entonces, es algo que no comparto, como en algunos momentos, y no dudo para nada, de la diligencia del buen hacer de la concejala de urbanismo, pero, como es un poco incoherente que en algunas situaciones se tarde tanto y se caduquen los procedimientos de los que han cometido irregularidades, y en otros, se tome esta rapidez, como dice MAME, sin dejar el margen para regular, creemos que en este caso nos vamos a abstener. Muchas gracias, Tomás. Tiene la palabra la concejal de actividades clasificadas, Saray Rodríguez. Bien, pues sí que me gustaría contestarle al portavoz de Coalición Canaria de que, si considera que es rápido, que se ha tramitado rápido una denuncia que se presentó el 10 de julio del 2012, y nos encontramos en el mes de marzo, el último día de más de 2014, si considera que eso es un tiempo rápido de tramitar un expediente, cuando lo que el procedimiento común nos establece es que hay que resolver los procedimientos en el plazo de seis meses, pues yo creo que no estamos hablando de tanta rapidez ni de que este grupo de gobierno, y en especial yo, como concejal delegada del área, tenga especial interés en terminar unos expedientes y otros no. Yo creo que con eso también, a su vez, respondo a lo que ha manifestado el portavoz del Partido Socialista, y sí que también me gustaría hacer una aclaración con respecto a las alusiones que se han hecho al Centro Atlántico, pues decir que no todos los expedientes tienen sanciones o no todas las sanciones que llegan aquí por denuncia, bien sean de nuestra propia policía local, bien sean de la propia Guardia Civil, o bien sean de los vecinos o particulares afectados en cualquiera de uno de los establecimientos que estén en nuestro término municipal, lo que sí que corresponde es tramitarlos en el plazo de seis meses, y sí que, ya que ha caducado una vez, y sobre todo por lo que se caducan los expedientes en el Departamento de Disciplina, es por el escaso personal que tenemos para una unidad tan grande como puede ser la disciplina, no solo de las actividades, sino de todo tipo de ordenanzas en las cuales tenemos competencia. Si se caducan los expedientes, ¿por qué no damos abasto con el volumen de denuncias diarias que llegan al Departamento, y no porque haya especial inquina o no en terminar unos procedimientos sí y otros no? Y además, ya que caducó el expediente una vez, sí que no voy a volver a dejar que caduque por segunda vez un mismo expediente, porque nosotros también de vez en cuando tenemos que rindir cuentas al órgano que ha presentado las denuncias. Nada más. Muchas gracias. Ninguna intervención. Procedemos a votar este segundo punto del orden del día. ¿Votos a favor? Señor, abstenciones, resulta aprobado con los votos a favor del Grupo Popular, del representante de San Borondón, y se abstiene el Grupo Socialista y el representante de Coalición Canaria. El tercer punto del orden del día, que es acuerdo que proceda en relación con la modificación de la ordenanza reguladora de la ocupación de espacios libres de uso público mediante la colocación de terrazas o en terrazas, de terrazas, mesas y sillas, vamos a dejarlo sobre la mesa. Pasamos al cuarto punto del orden del día. Acuerdo que proceda en relación con finalizar el procedimiento y archivo de las actuaciones administrativas del expediente tramitado para la adjudicación de la gestión del servicio público de parking y la retirada de vehículos con grúa de la vía pública y gestión del depósito municipal. Señor secretario, dictamen de la Comisión Informativa. Por parte de la presidencia efectiva, se procede en dar cuenta de la propuesta relativa a finalizar el procedimiento y archivo de las actuaciones administrativas del expediente tramitado para la adjudicación de la gestión del servicio público de parking y retirada de vehículos con grúa de la vía pública y gestión del depósito municipal, expediente 46-2013, TNT. Segundo, que se proceda a la licitación de dicho contrato de gestión del servicio público en base a un nuevo anteproyecto de explotación a través de un nuevo expediente que se creará el efecto, siendo en su inociación que la Comisión Informativa, por mayoría de miembros corporativos, propone al pleno que adopte acuerdo en el sentimiento y el fiel. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal delegado del área de Economía y Hacienda y portavoz adjunto del Grupo Popular, don Ramón Melián. Sí, buenas tardes a todos. En este punto cuarto, lo que venimos, lo que se dice en el texto del punto, es decir, archivar el expediente 46-2013, viene a ser, pues todos saben que el pasado 28 de octubre en esta sesión plenaria, se aprueba en primer lugar el anteproyecto de explotación de la gestión del servicio público de parking, retirada de vehículos con grúa en la vía pública y gestión del depósito municipal. Se aprueba ese mismo día también, en segundo lugar, el proyecto técnico de ingeniería de instalaciones varias dentro del depósito de vehículos y parking. Y en tercer lugar, el proyecto técnico de la obra de la caja de escaleras como salida de emergencia de dicho parking. Posteriormente, el día 20 de diciembre de este año pasado también, el pleno acuerda iniciar el procedimiento para la adjudicación del contrato de gestión de este servicio público de parking, retirada de vehículos y gestión del depósito municipal o potrero. Bueno, debido a que el anteproyecto de explotación, aprobado en un inicio, posteriormente a todas estas fechas que ya he nombrado, se aprecia que hay un error, se ha decidido por parte de este grupo de gobierno, pues, tramitar lo que son las obras contempladas en este proyecto, las obras de inversión, las que ya he nombrado antes, con el proyecto de ingeniería y el proyecto técnico de la obra de la caja de escalera. La va a realizar el ayuntamiento, por lo tanto, el anteproyecto de explotación de dicho potrero, parking y servicio de grúa en la vía pública, pues, va a suponer y va a tener distintos datos económicos. Por lo que la idea de este grupo de gobierno es sacar a licitación, a concurso, la gestión de este potrero, de este parking público y servicio de grúa por un periodo máximo de cuatro años. El anterior todos recordamos que era por un periodo máximo de seis años, y, por lo tanto, todo lo que supere los cuatro años de duración tiene que venir a esta sesión, a sesiones de plenaria, tiene que venir a pleno para su aprobación, para proceder posteriormente el inicio del procedimiento de adjudicación de cualquier contrato de gestión, en este caso, gestión de servicio público. Ahora, como va a ser a cuatro años, pues, se iniciará el procedimiento de licitación, lo iniciará este grupo de gobierno, ya, como lo comentaba antes, sin los proyectos de inversión, que serán ejecutados directamente por el ayuntamiento y, una vez finalizados esos proyectos de inversión, se, bueno, con el anteproyecto nuevo que salga de explotación de este parking, pues, comenzará la licitación, como cualquier otra gestión o compra o servicio que se proceda y que se están haciendo habitualmente en este ayuntamiento. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal representante de Coalición Canaria, Mame Fernández. Muchas gracias, señor alcalde. En este punto, Coalición Canaria siempre ha estado, o ha apoyado en este caso al Gobierno, porque cree oportuno dos cuestiones. Ha creído oportuno dos cuestiones, que son las de necesidad de aparcamiento en la avenida de las playas y la obligación de servicio de grúa municipal, porque pasamos en cantidad los ciudadanos del municipio, que son más de 20.000, y se hace obligado por ley el servicio de grúa. Por tanto, Coalición siempre ha sido coherente y ha apoyado, no puede ser de otra manera, al Gobierno para que habilite estos dos servicios. Pero, claro, hoy, no sé si es por falta de previsión anterior, en el anterior pleno del 28 de octubre, que se aprobó esta situación, no sé si es por falta de previsión o que hay algún defecto que se hayan dado cuenta en el último tiempo. Nos gustaría saber qué proyecto, claro, puedan tener para esta situación, para seguir con la coherencia de voto, porque si no, pues no estamos convencidos de esta nueva parálisis, de un servicio que es obligatorio, el parking no, pero sí la grúa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista? Gracias. Antimo es el que va a defender este punto. ¿Tiene la palabra don Antimo Valiente? Sí, buenas tardes a todos. Bueno, viendo el punto, lo que se va a acordar es, bueno, a votar para archivar las actuaciones administrativas del expediente que ya se había empezado a tramitar. Y solamente una pequeña pregunta, viendo la exposición del concejal. Una vez archivado este expediente que ya contaba con, bueno, con un anteproyecto o proyecto para realizar la obra, que estaba todo en el mismo paquete para luego sacarlo a la gestión pública. Por lo que yo le he podido entender, la obra que hay que realizar, la realiza el ayuntamiento y digamos que queda lo que va a ser el depósito municipal y el parking terminado para que luego una empresa se saca a concurso público y una empresa lo gestione. Como también, pues nada, ya esperaremos a que, como hay que traerlo a otra próxima sesión plenaria, pues esperaremos a ver cómo está el proyecto, pero solamente si me puede contestar a esa pregunta. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Ramón Melián. Bueno, empezando por el final, efectivamente, las inversiones que estaban contempladas en el anteproyecto de explotación, que era, pues, todo lo que es las instalaciones, toda la parte de ingeniería, que es necesaria para la obtención de la licencia de apertura del potrero, es decir, todo el sistema antiincendios, evacuación, etcétera, eso por un lado. La otra parte de inversiones era, pues, que es obligatorio, una salida de emergencia, escaleras de salida de emergencia. Esos eran dos proyectos contemplados en el anteproyecto de explotación y es lo que el ayuntamiento ha decidido para no complicar el anteproyecto de explotación en sí. Es lo que el ayuntamiento decide, ejecutar las inversiones por cuenta de este ayuntamiento sin cargarlo a los posibles licitadores que salgan. Así, de esta forma, facilitamos la concurrencia que pueda haber a este concurso. Se ampliará posiblemente el número de empresas que acudan a la licitación y la gestión tanto del potrero como de parking como de la retirada de vehículos y evitamos que pueda quedar desierto, que era lo que más nos temíamos. Por último, decir que, en lo referido al portavoz del Partido Socialista, que al ser ya cuatro años, el anteproyecto que se va a preparar va a ser a cuatro años, pues ya no se traerá ninguna sesión plenaria, sino irá directamente a mesa de contratación, el inicio del procedimiento de adjudicación, al ser inferior, pues como ya contaba, a cuatro años. Bueno, con respecto a lo comentado por el portavoz de Coalición Canaria, efectivamente se cometió un error numérico en el anteproyecto de explotación y eso nos lleva a retroceder al 28 de octubre del año 2013, es decir, comenzar de nuevo con el anteproyecto de explotación, su aprobación, aunque ya le digo que no habrá que traerlo a esta sesión plenaria, y si no que el secretario en este aspecto me corrija. Y bueno, ya se está trabajando en el nuevo anteproyecto de explotación con los nuevos números y así pues se llevará al órgano respectivo para su licitación, para la gestión de dicho parking, potrero y retira de vehículos en la vía pública. Muchas gracias. No sé si las dudas han quedado despejadas con respecto a lo que planteaban los portavoces de Coalición y PSOE. Por lo tanto, bien, procedemos entonces, si lo consideran conveniente, a votar este cuarto punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Resulta aprobado con los votos a favor del Grupo Popular, del representante de San Morondón y se abstienen el Grupo Socialista y el representante de Coalición Canarias. Quinto punto del orden del día. Acuerdo que proceda en relación con el reconocimiento transjudicial de crédito número 2 barra 2014. Señor secretario, dictamen de la Comisión Informativa. Por parte de la Presidencia Efectiva, se procede a dar cuenta de la propuesta relativa a aprobar el reconocimiento transjudicial de crédito 2.014 por importe de 104.552,14 euros correspondientes a ejercicios anteriores que se relacionan al expediente. Segundo, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio 2014 los créditos con cargo a las partidas que correspondan y que se juntan al expediente en el anexo de la cual se ha realizado ya la correspondiente retención. En consideración al expuesto, la Comisión Informativa, por mayoría de los miembros corporativos, propone al pleno que adopte acuerdo en ese tipo y grafiado. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal del área de Economía y Hacienda, don Ramón Melián. Bueno, como en cada sesión plenaria, al inicio de cada ejercicio presupuestario, pues siempre traemos reconocimientos transjudiciales que son aquellas facturas presentadas posteriormente al 1 de enero del 2014. En esta ocasión, este expediente, porque hoy en esta sesión plenaria vienen dos reconocimientos transjudiciales, simplemente es motivado porque el número 2, el reconocimiento número 2 barra 2014, este expediente estaba previsto traerlo a la sesión plenaria de febrero, pero bueno, no llevó a tiempo antes de la convocatoria de dicho pleno, y es por lo que se trae ahora y hoy dos reconocimientos transjudiciales. En este caso, el 2 barra 2014 es de un importe de 104.552 euros de distintos proveedores de este ayuntamiento, que una vez reconocido en esta sesión plenaria, pues se procederá al pago en estos próximos días. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria, Mame Fernández. Muchas gracias, señor alcalde. Antes de iniciar este punto, que se me había olvidado, señor alcalde, antes dejó el punto sobre la mesa, el punto 3, no sé si…, no dio motivo, no sé si me puede avanzar algo. Muchas gracias. Sí, bien, ya que usted lo pregunta, el punto número 3 se dejó sobre la mesa porque está incompleto el expediente y haría falta motivarlo con algún informe más de los que ya están en el expediente, ¿no? Y luego también, bueno, ya que usted pregunta por esto, hay otro punto del orden del día que posteriormente, cuando lleguemos a él, se mencionará que también está previsto que quede sobre la mesa. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, en cuanto al punto número 5, reconocimiento extrajudicial, es decir, pago de facturas o de trabajos realizados de diferentes empresas para este ayuntamiento. Bueno, ahí en el informe de intervención, en la última frase, hace una reseña en recordar la existencia de informe de reparo respecto a la factura de una empresa en cuestión. Lo digo porque el Partido Popular ha dicho que no va a levantar reparos a ninguna situación de facturas. Luego tenemos la otra duda de que hay facturas de la actual empresa que gestiona el servicio de limpieza, como es FCC, que en la comisión creí entender que a pesar de haber un contrato público, se tienen que seguir presentando las facturas de los trabajos realizados en tiempo y forma. Nos gustaría que el concejal del área nos aclarase esta presentación de facturas de trabajos realizados o trabajos prestados de limpieza de balnearios, sobre todo en Puerto del Carmen. Todas las facturas vienen recogidas con la cantidad económica correspondiente. Nos gustaría saber si está fuera de ese contrato o son trabajos extras que no recoge ese contrato. También decir que observamos también alguna factura de la cual, viene a decir servicios de comida y demás, de la cual quiero reseñar en que coste que este concejal está a favor de la gratitud que se le pueda dar por parte del ayuntamiento a unos voluntarios, como es el Cuerpo de Protección Civil, después de hacer una jornada de voluntarios, precisamente, en cualquier actividad del municipio. Luego también observamos que la carrera solidaria, juntos por la vida, a pesar de que toda esa cuota que se cobraba a los corredores, pues al final el gasto de esa carrera sale más caro en la organización de esa actividad con respecto a la subvención o ayuda que se le dio a la ONG correspondiente. Son facturas que vienen, se presentan fuera de plazo, fuera del 31 de diciembre del año terminado al año 13. Y son esas pequeñas dudas que tenemos. Insisto, Coalición Canarias siempre ha votado a favor del pago de trabajos realizados a este ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Ante todo, quejarme un poco por el tema de que nos puedan surgir dudas sobre algunas de las cuestiones que se llevan en este punto y, sobre todo, en los puntos económicos, que a lo mejor el interventor podría resolvernos, pero no se encuentra tampoco en este pleno y a lo mejor era conveniente que estuviera en este pleno. Referente a este punto número 5, comentarle que, bien, son facturas de servicios que se han prestado en este ayuntamiento en el año 2013 y que se han registrado, se han presentado posteriormente fuera de tiempo y plazo del plazo de 31 de diciembre de 2013. Y por eso, hay que, según la ley, hay que llevarlas a reconocer en el pleno. Correcto. En este caso, nosotros no tenemos ninguna duda de que, bueno, que son servicios que se hayan prestado por parte de las diferentes empresas a este ayuntamiento. si nos surgió una duda con las facturas de FCC, porque creíamos que estaba dentro del contrato, es decir, cuando la empresa se adjudicó el contrato, pues ya suponíamos que el ayuntamiento facturaría, la empresa facturaría por la cantidad que se había, en la que se había adjudicado el contrato. Pero si nos lo aclaran también en este pleno, por lo que veo, la empresa factura, va facturando hasta llegar a la cantidad de la adjudicación, si se puede aclarar también este apartado. Y por lo demás, pues es verdad, también hemos visto que hay un informe, un reparo del interventor, pero bueno, nosotros seguimos considerando que si son cuestiones y que sean empresas que han hecho servicios a este ayuntamiento, pues nosotros vamos a seguir apostando, apoyando de que se les pague, a pesar del reparo que tiene esta empresa por parte de la intervención, pero que hemos visto y creemos que ha hecho su trabajo, porque es una empresa que la vemos o la veo constantemente por los diferentes pagos del municipio. Ante eso, pues vamos a votar afirmativo, pero si nos pueden aclarar lo que les comenté de la facturación de FCC y que se lleva a reparo en este punto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra don Ramón Melián. Bueno, yo de momento me congratulo, aunque no es bueno que uno se congratule a sí mismo, de que de momento solo hay un reparo. Es decir, venimos a menos. Reparos cada vez van habiendo menos. Y en este caso, el único reparo que hay de las facturas que hay en este reconocimiento de los servicios transjudiciales, con la empresa que lleva el mantenimiento del servicio de alumbrado público, que como todos saben, estamos inmersos en el nuevo pliego que va a gestionar el mantenimiento de todo el alumbrado público municipal. Y de momento se sigue trabajando como antaño con la empresa Leice. Esperemos que en breve también consigamos sacar este mantenimiento, ya que no podemos sacar, debido a que los técnicos municipales, pues aquellas personas que pueden gestionar ciertos pliegos, ciertas contrataciones, licitaciones públicas, pues no pueden estar en todas al mismo tiempo. Por lo tanto, se ha ido dando prioridades a otras licitaciones, contrataciones públicas, como ya han comentado aquí, por ejemplo, de la empresa FCC, que todos saben que salió a concurso lo que es la gestión de la recogida de residuos sólidos, etc. Posteriormente también salió a concurso lo que es la limpieza de balnearios y limpieza de dependencias municipales y colegios. En este caso, las facturas a las que preguntan de fomento son facturas de la limpieza de balnearios, que ese concurso, pues como ya comentaba, lo ganó fomento el pasado año y comenzaron a trabajar por allá por el verano del 2013. Dichas facturas, cuando fueron presentadas en este ayuntamiento, pues la forma de presentación fueron incorrectas y se les reenvió de nuevo las facturas para que las corrigiesen y las redactasen de la forma que así pedían los servicios de intervención. Cuando las presentan, las presentan después de la fecha, 31 de diciembre, y por ello es por lo que hemos tenido que traerlas a reconocimiento extrajudicial. Pero vuelvo a decir que ya son contratos sacados a concurso público con todos los procedimientos y todos los pasos que se lleva y que son necesarios para cualquier licitación pública. Recordar que la limpieza de balnearios antiguamente la realizaba la empresa MTI, empresa que por allá por el año 2011-2012 ya comenzó a tener problemas económicos y, bueno, pues había una serie de irregularidades hacia el pago de sus empleados, de seguridad social, etcétera, y por lo que este grupo gobierno, a su vez, porque tocaba ya de por sí también sacarlo a concurso público, inició por allá por el año 2012 esta licitación, que como ya comentaba, se adjudica el pasado verano y comienzan a trabajar el pasado verano del año 2013 en la limpieza de los balnearios de las playas. Por lo tanto, son facturas que están dentro de un contrato y no son ningún gasto extraordinario, etcétera. Con respecto a las facturas que comentan de lo que fue el coste para este ayuntamiento, de la carrera solidaria en beneficio de AFOL, efectivamente, el ayuntamiento ante cualquier solicitud de evento solidario, pues el ayuntamiento presta el servicio que cree conveniente y en este caso así lo hizo. La cuota de inscripción de esta carrera solidaria, que creo que fue de 5 euros, si no me equivoco, 5 euros, fue enteramente la recaudación para AFOL y esta ONG. Entonces, y el coste para el ayuntamiento fue el que fue, pero está contemplado en los presupuestos, hay partidas para celebración de eventos, etcétera, y no habría, o sea, que no hay ningún problema con respecto a tener partida presupuestaria para este tipo de evento, ya que dicho coste y dicha, este coste fue, se hizo retención de crédito y se procedió a adjudicar su partida presupuestaria correspondiente. Por último decir, a lo comentado por el portavoz de Coalición Canaria, que, bueno, aquellos gastos de comida que existen en favor de los voluntarios de protección civil, pues estará avalado por el interventor, fue hablado con ellos, todos saben que, pues, desde que este grupo de gobierno está llevando las tareas de responsabilidad y gestionando y gobernando este ayuntamiento, pues han suspendido totalmente las invitaciones a comida que no procedan como así nos han establecido los servicios de intervención. Y en este caso, esto es una de las comidas que sí están avaladas, es decir, son voluntarios todo el cuerpo de protección civil y cuando realizan servicios de labor voluntaria, como ya comento, ya que no cobran, pues al menos si son servicios largos, más de ocho horas, pues sí que está contemplado un servicio de bocadillo en cualquier establecimiento que así lo estime. Pero bueno, son servicios de bocadillo, no son comidas en restaurantes ni nada por el estilo. Por lo tanto, así lo estima los servicios de intervención y así también no aparece en los informes de intervención como algo que está reparado, algo que no procede. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra don Mame Fernández. Muchas gracias, señor alcalde. Queda claro entonces que las facturas de FCC pertenecen a los 4.352.201 euros que va a costar el servicio de limpieza, añadiendole el servicio de limpieza de dependencias municipales, el servicio de colegios y el servicio de balnearios. No, yo quiero dejar costar, por si acaso se me malinterprete, que estoy totalmente a favor, después de un trabajo voluntario de protección civil, que se le dé un bocadillo y lo que venga necesario para la ocasión. Simplemente lo recuerdo porque, como Coalición Canaria perteneció al Gobierno anterior, lógicamente otra persona, una concejal, pues antes se aludía a muchos gastos en cuanto a comidas e invitaciones. Simplemente lo digo porque últimamente veo que, pues bueno, tiene el mismo delito levantar un reparo que 24 y también tiene la misma demagogia decir que antes se gastaba el dinero en comidas que igual que ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Alfonso Gopar. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, delito de levantar un reparo, levantar un reparo no es delito, que yo sepa. Pero vamos a ver, me refería al tema de los reparos porque es verdad que en este pleno se han venido, se han traído facturas con reparo, hay que reconocerlo, conocerlo, de la época donde estaba gobernando este concejal en la época socialista. Pero y ustedes en su momento, pues nosotros sin problema ninguno, pues dábamos el voto afirmativo para que esas facturas se pagaran, se salieran adelante y se pagaran esos servicios. Y en ese momento me acuerdo que ustedes se abstenían, creo que era el caso. Pero para decirles que en este momento y en el anterior nosotros no tenemos ningún problema en que ahora, si vienen facturas con reparo, pues las vemos claras, como es el caso de que son empresas que prestan servicios y sobre todo el tema de alumbrado, pues desde luego vamos a votar que sí, que se pague ese servicio, aunque tenga su reparo y vamos a apoyarlos a ustedes en este aspecto. Cosa que en su momento ustedes no hicieron cuando vinieron las facturas de la época nuestra. Pero bueno, no se lo vamos a echar en cara y que se pague cuanto antes a estas empresas para que sigan prestando los servicios. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alfonso. Para cerrar el debate, tiene usted la palabra, don Ramón. Sí, bueno, seré breve. El contrato de limpieza de balnearios de la playa no supone cuatro millones de euros a este ayuntamiento, son 50 mil euros al año, frente a casi el doble que suponía antes cuando lo ejercitaba la empresa MTI, por lo tanto yo creo que se ha hecho, sacando este concurso público hemos conseguido un ahorro importante. Y luego, pues decir que aquellos reconocimientos extrajudiciales que a lo mejor nosotros antes nos ateníamos, nos votábamos en contra, muchos de ellos que habían reparos importantes, es decir, ahora estábamos hablando de bocadillos que se invitaban a, que se ofrecen aquí a los servicios voluntarios de protección civil, antiguamente en este ayuntamiento, cuando se traían reconocimientos, pues había hasta alguna mariscada de cuatro mil euros en alguna marisquería de Puerto del Carmen, evidentemente no podíamos nunca a este grupo de gobierno votar a favor, lo máximo que hacíamos era abstenernos, por lo tanto, el sentido de prudencia anteriormente era, bueno, pues un sentido que lo teníamos frente a algunas facturas y algunos gastos que se traían a esta sesión plenaria. Ahora, como ven, pues bueno, todavía queda un contrato público como es el de mantenimiento de alumbrado eléctrico, que como ya comentaba, se está trabajando en el nuevo concurso y esperemos que en breve pueda ir a mesa de contratación y que sea licitado públicamente. Bien, ya que el portavoz del Grupo Popular ha intervenido tres veces, o en tres ocasiones, si quieren intervenir, tienen la palabra. Bien, sí, por lo menos en el caso de los portavoces, que las intervenciones estén igualadas. Tiene la palabra don Alfonso. Una aclaración sobre la mariscada, le recuerdo que también había una consejera del Partido Popular en esa comida, solamente era eso. Gracias. Muchas gracias. Don Mames Fernández no va a intervenir. Simplemente, alcalde, gracias. Retiro la palabra delito, no quería decir delito, sino que era una irregularidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Simplemente en relación al reparo decir que el reparo este ya es mayor de edad y cuando digo que es mayor de edad lo digo por el hecho de que se trata de la empresa que lleva el mantenimiento de alumbrado público, que lleva trabajando para este ayuntamiento más de 18 años y que lo está haciendo sin haber ganado un concurso público. Por ello, este grupo de gobierno, desde hace por lo menos creo que un año, un año aproximadamente, venimos trabajando en sacar a concurso tanto el suministro, que tampoco se sacó a concurso público, el suministro en cuanto al alumbrado público, a la energía, bueno, pues es el mismo que existía en la época de ustedes, se ha mantenido, pero que también ya están los pliegos hechos. No estamos todavía en la fase del concurso porque además habrá que traerlo a sesión plenaria, la aprobación de los pliegos, pero ya está tanto el pliego del suministro como del mantenimiento del alumbrado público. Y por eso digo que este reparo no es más viejo que yo porque no lo es, pero sí que es un reparo que es mayor de edad, que tiene mayoría de edad porque es muy antiguo. Nada más. O sea, vamos a votar este quinto punto del orden del día. ¿Votos a favor? Resulta aprobado por unanimidad. Sexto punto del orden del día. Acuerdo que proceda en relación con el reconocimiento extrajudicial de crédito número 3 barra 2014. Señor secretario, dictamen de la Comisión Informativa. Gracias. Por parte de la presidencia efectiva, se procede a dar cuenta de la propuesta relativa a, primero, aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito 3.014 por importe de 61.284,24 euros correspondiente a ejercicios anteriores que se relacionan al expediente. Segundo, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio 2014 los créditos con cargo a las partidas que correspondan y que se juntan al expediente en el anexo, de la cual se ha realizado ya la correspondiente retención. En concisión de respuesta, la Comisión Informativa, por mayoría de los miembros corporativos, propone al pleno que adopte acuerdo en el sentido epigrafiado. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal delegado del área de Economía y Hacienda, don Ramón Melián. Bueno, como comentaba antes, este es el reconocimiento 3 barra 2014 por un importe de 61.284,24 y de la misma forma que la anterior se vuelven a traer aquellas facturas que tenían su pertinente retención de crédito en el año 2013, pero por distintos motivos o bien porque se presentaba factura después del 1 de enero o porque los servicios que prestaban fueron finalizados después del 31 de diciembre y por lo tanto se registra en el año 2014, es por lo que tenemos que hacer este paso previo, su reconocimiento en sesión plenaria para que el proveedor pueda cobrar su factura. Aquí, bueno, decir que este importe de 61.000 euros se ve incrementado de forma importante, pues por un no gasto que ha habido que reconocer de un procurador que hacía servicios para este ayuntamiento, un procurador que, bueno, reclamaba factura desde el año 2005 hasta el 2011, 2012 creo, por importe de 36.000 euros y lo hizo por el juzgado a través de la jura de cuentas, que es cuando no consigue cobrar, pues el juzgado le reconoce estas facturas y obliga al ayuntamiento a abonar dichos cargos. Debido a que eran facturas muy antiguas, esto pues ya data de un par de años que en los tribunales se venía tramitando este pago de facturas y ya una vez llegado a este ayuntamiento una resolución del juzgado, obliga al ayuntamiento al pago de estos 36.000 y algo de euros a un procurador que llevaba caso del ayuntamiento de Tías, sobre todo en los contencios administrativos en Las Palmas y aquellas cosas que llegaban al Tribunal Superior Justicia de Canarias. Y el resto de facturas, como ya decías, tienen sus RCs pertinentes del ejercicio pasado y nada más. El informe de intervención en este caso no comenta, no habla de ningún tipo de reparo y, bueno, pues por eso lo traemos a esta aprobación. Muchas gracias. Tiene la palabra Don Mame Fernández, portugues de Coalición Canaria. Muchas gracias, señor alcalde. Hablando de mariscadas, hay una factura aquí de la cueva del Pulpo SL, 3.145 euros del 2013, un acto celebrado en el 2013. Es decir, aquí no estamos criticando, porque ya digo, Coalición Canaria en la anterior gobierno y en esta acción, en esta nueva legislatura está a favor de aquellas invitaciones que se estimen lógicas y dentro de una seriedad y de un derecho, como pueden ser voluntarios que realizan las actividades propiamente dichas voluntarias para este ayuntamiento. Pero, hablando de mariscada, aquí está esta factura que se viene a reconocer hoy. También me extraña que no haya en el informe de intervención, que también digo lo mismo que el portavoz del PSOE, debería de estar el interventor hoy aquí para que explique con detalle este tipo de facturas que nosotros tenemos que apoyar en un pleno, apoyar o no, en un pleno, debería de estar el interventor explicando cada una de esta factura. Y no hay reparo, también, de la empresa que está reparada en el anterior punto. Y también hay una deuda ahí de trabajos realizados. E insisto que las invitaciones siguen habiendo en este reconocimiento de deuda, con lo cual, no sé si es que se acercan las elecciones o es que ya se está levantando la mano en algunos asuntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Tiene la palabra doña Saray. Muy buenas tardes. Matizar que en este punto poco podemos objetar, teniendo en cuenta que hay un informe de intervención en donde se especifica que queda justificado su reconocimiento y también existe una propuesta de aprobación en donde se considera necesario y obligado atender los gastos incurridos para evitar el perjuicio de los terceros contratantes con la administración y el correlativo enriquecimiento injusto de o sin causa de esta. Pero ya que el concejal se ha detenido en especificar los gastos de procuradores que se vierten en esta propuesta, decirle que ya que se ha acusado aquí en esta sesión plenaria de temeridad y de falta de honradez y de otras tantas cosas a esta oposición, quizás debería de haber estudiado el porqué de estos gastos tan excesivos en procuradores, quizás porque la actuación del anterior grupo que estaba en la oposición era la de poner demandas a diestro y siniestro al grupo de gobierno que después, por responsabilidad y por seriedad, había que defenderse. El titular ya estaba en prensa, eso sí, el titular ya no lo quitaba nadie, pero creo que ninguno de esos procedimientos que se pusieron por la anterior oposición, es decir, por el Partido Popular, salieron adelante, incluso cuestionando el actual plan general que tenemos actualmente vigente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra el portavoz adjunto del Grupo Popular, don Ramón Melián. Bueno, aquí dista mucho, este grupo de gobierno dista mucho de, pues bueno, de invitaciones, de restaurantes, etcétera. No nos olvidemos que durante el ejercicio final del ejercicio presupuestario 2011 y 2012 todavía estábamos reconociendo facturas de distintos restaurantes de Puerto del Carmen que nos reclamara que le pagáramos porque ni siquiera existía una retención de crédito. Eran facturas que se firmaban y no firmaba solo la parte política, firmaban también algún que otro trabajador de este ayuntamiento. Es decir, procedía al reconocimiento de esa factura porque no quedaba otro remedio si quería cobrar el empresario, pero no procedía las formas en las que se llevó a cabo dicho gasto. También decir que en los presupuestos de esta corporación existe una partida protocolaria de alcaldía donde el alcalde cuando a nuestro municipio se realizan actos protocolarios, no visitan autoridades, administraciones que vienen a nuestro municipio. El alcalde tiene la dicha partida presupuestaria con el consentimiento de los servicios de intervención para cualquier tipo de invitación que se quiera hacer. Es decir, y esa invitación pues van el alcalde y las autoridades que nos visitan en nuestro municipio. Dicha partida son 12.000 euros. Es decir, aquí se llegó a pagar más de 100.000 euros en restaurantes en lo que nosotros íbamos de la legislatura. De tener que reconocer facturas y otras que ya estaban reconocidas, pero sin pagar, en restaurantes del municipio de Tías. Por lo tanto, yo creo que haciéndose las cosas se están haciendo en ese aspecto bastante bien. Y con respecto a lo que comentaba la portavoz del Partido Socialista, solo decir que los casos que yo recuerdo del Partido Popular, pues algún que otro caso se denunció, pero aquí tenemos, pues no sé, tengo un folio y pico, pues no sé, aquí como 30 o 40 causas de este procurador que reclama que se le pague los servicios que prestó del año 2005 hasta el 2012, creo, que es la última. Son 30 o 40 causas que, bueno, pues no creo que todas hayan sido del Partido Popular. Muchas serán, pues, por haber hecho cosas que a lo mejor no procedían. No nos olvidemos que muchas de ellas tienen que ver también con la invasión de terrenos privados cuando, considerándose por parte del ayuntamiento que podían entrar en dichos terrenos sin pedir permiso o declarar zonas verdes cuando no se quería expropiar al vecino, etcétera, etcétera. Si aquí hay bastantes pleitos es que muchas de las actuaciones de este ayuntamiento no fueron las correctas y por eso el ciudadano se tenía que ascender frente a esta Administración. Digo yo que será uno de los grandes motivos en lo que llevamos de legislatura, pues por suerte creo que el número de casos contra el ayuntamiento ha disminuido de forma importante. Si no, bueno, los resultados se verán cuando termine esta legislatura y se saque un balance de los casos de ciudadanos que, bueno, que han ido a los tribunales en contra de este ayuntamiento, de este grupo de gobierno. Muchas gracias. Si no hay más intervenciones, procedemos a la votación de este sexto punto del orden del día. ¿Votos a favor? Resulta aprobado por unanimidad. El séptimo punto del orden del día, que es acuerdo que proceda en relación con la determinación de los dos días como fiestas locales de este municipio para el próximo año 2015, lo vamos a dejar sobre la mesa porque el expediente fue a comisión informativa incompleto. Por ello, o bien lo traemos al siguiente pleno ordinario, al correspondiente al mes de abril, o bien a un extraordinario que está previsto que celebremos en las próximas semanas, en los próximos 15 días. Por ello, ya les digo, queda este punto sobre la mesa por estar incompleto el expediente. El octavo punto del orden del día es toma de conocimiento del informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias a ejercicio 2010. No sé si los diferentes grupos, en este caso los grupos de la oposición, tienen, en este caso, copia del resultado del informe de la Audiencia, si no lo que hacemos no es necesario que lo soliciten, se les hará llegar una copia, bien en CD, que es como nos lo han enviado a nosotros, o bien se imprimirá. El noveno punto del orden del día es acuerdo que proceda en relación con iniciar el procedimiento de revisión de oficio de los siguientes actos. La amortización de la plaza de arquitecto técnico aparejador y decreto de alcaldía a presidencia de 9 de junio de 2010 de la ley 30 barra 1992. Tiene la palabra el señor secretario, dictamen de la comisión informativa. Por parte del señor presidente efectivo, se procede a dar cuenta de la propuesta relativa a primero iniciar el procedimiento de revisión de oficio de los siguientes actos. Amortización de plaza de arquitecto técnico aparejador, artículo 62.1a y artículo 62.1e de la ley 30 barra 1992. El decreto de alcaldía a presidencia de 9 de junio de 2010, artículo 62.1a y artículo 62.1a y artículo 62.1e de la ley 30 barra 1992. Segundo, notificar a los interesados para que en el plazo de 15 días presente la alegación y sugerencia considera necesaria y abrir un periodo de información pública por plazo de 20 días, publicándose la iniciación del procedimiento de la provincia de Las Palmas. Y tercero, solicitar dictamen preceptivo al consejo consultivo de Canarias. Siendo en su consideración que la comisión informativa por mayoría propone el pleno corporativo con este acuerdo en el sentido epigrafiado. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de Recursos Humanos, Arua Pérez. Buenas tardes a todos. Pues bueno, esta propuesta de revisión de oficio viene debido a que el señor don Javier Pérez Fernández presenta un escrito en diciembre del 2011 solicitando que se proceda a la declaración de nulidad por el procedimiento de revisión de oficio previsto en el artículo 102 de la ley 30 barra 92 del régimen jurídico de la administración pública en contra de los siguientes actos. Contra la actividad realizada por esta administración por amortizar la plaza de aparejador de don Javier Pérez, que podía haber sido ocupada en este ayuntamiento a partir del 1 de enero del 2004. Por estar vacante dicha plaza después de la solicitud de reingreso realizada en junio del 95, tras haber disfrutado de excedencia voluntaria por interés particular. Contra la no readmisión para la ocupación de la plaza de aparejador, en consideración de que había perdido la condición de funcionario, así contra el decreto de alcaldía de junio del 2010. Por todo hecho, por dicha solicitud se cursa informe jurídico de fecha de febrero del 2012, donde se le da inadmisión de trámite de la revisión de oficio al no concurrir en los actos impugnados en ninguna causa de nulidad. Presentando el interesado, demanda ante el condicioso administrativo contra la comunicación de inadmisión a trámite dicha revisión de oficio, siendo el fallo de la sentencia a favor de don Javier Pérez y condenando al Ayuntamiento de Tías a dar una respuesta expresa a la petición de revisión del acto. Por todo ello, se procede al inicio del expediente de la revisión de oficio y a la continuación del procedimiento hasta resolución final previo informe del Consejo Consultivo. Nada más. Gracias. Tiene la palabra Mame Fernández, portavoz de Coalición Canaria. Muchas gracias, señor alcalde. Por lo que se recoge en el expediente y lo que se comentaba en la comisión y lo que acaba de comentar la concejal ahora es un asunto y un problema de plazos de no haber acudido a este señor en tiempo y forma. Por lo tanto, no tenemos nada más que añadir a este expediente. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Sí, la compañera Saray defenderá. Tiene la palabra doña Saray Rodríguez Suárez. Buenas tardes de nuevo. En este sentido, matizar de nuevo y recordar que ya tenemos un informe jurídico del año 2012 en donde dice que se propone y se acuerda la inadmisión a trámite de la solicitud de este trabajador. E igualmente, en el informe que traen ahora propuesta también se declara que dicho acuerdo no está en curso en causa de nulidad. Pero como también estamos a expensas de que llegue un informe del Consejo Consultivo, creemos procedente que en este punto nos vamos a abstener. Muchas gracias. Si no hay ninguna otra intervención, procedemos a la votación de este punto del orden del día, el noveno en concreto. ¿Votos a favor? ¿Atenciones? Resulta aprobado con los votos a favor del Grupo Popular, representantes de San Borondón y se abstienen Grupo Socialista y el representante de Coalición Canaria. Décimo punto del orden del día, conocimientos, decretos de la Alcaldía. Todos los miembros de la corporación tienen a su disposición los decretos. Décimo primer punto del orden del día, acuerdo que proceda en relación con la moción socialista del Grupo Socialista Municipal relativa al servicio de retirada de vehículos grúa municipal. Tiene la palabra el señor secretario, dictamen de la Comisión Informativa. Por parte de la presidencia efectiva, se proceden a dar cuenta de la moción socialista municipal relativa al servicio de retirada de vehículos grúa municipal, siendo en su consideración que la Comisión Informativa, por mayoría de los miembros corporativos, propone al pleno que adopte acuerdo en el sentido hipergrafiado. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Me imagino que la va a defender doña Calinda, que es usted quien la ha presentado. Tiene usted la palabra doña Calinda. Muchísimas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Pues sí, hemos presentado esta moción, pues ya que todos sabemos que el municipio viene padeciendo desde hace tres años sin servicio de grúa municipal, sobre todo por el alto volumen de quejas de los mismos vecinos. Vecinos que han pagado sus tasas, sus cuotas e impuestos por espacios públicos reservados, los cuales han sido ocupados por otro tipo de vehículos que no han sido los autorizados. Y en el caso de obtener, llamar para solicitar para su retirada, pues se han visto de que no se le presta este servicio. Al igual, pues nada, teniendo en cuenta que, claro, que el municipio de Tías tiene más de 20.000 habitantes, y si ahí se lo añadimos, toda la visita, el alto volumen de turistas que también utilizan automóviles, o sea, coches de turismo que también aparcan donde no deberían. Y, por supuesto, los espacios de vado de zona de carga y descarga, más los espacios reservados para discapacitados que también se ocupan en la vía pública, pues creemos que, por supuesto, el servicio de grúa es algo necesario. Aparte de que también dichos vecinos que han presentado las quejas, pues se han visto obligados a tener que ir hasta su trabajo en otro tipo de transporte, pues porque no han podido retirar el vehículo de la zona de salida de su estacionamiento o garaje. También hemos observado que hay varias quejas con respecto a personas o empresas que ponen ciertos conos, tanto en la avenida o en algunas zonas comerciales, para que no se aparque, pues debido a que carecemos de este servicio. Con lo cual, nosotros, aparte de los argumentos que he expuesto en la moción, que es bastante amplio, lo que solicitamos realmente es que se realice una bonificación del 50% con carácter retroactivo a todos los ciudadanos que actualmente dispongan de vado o espacio reservado y estén al día del pago de los recibos. Eso es un punto. El segundo punto, también solicitamos que se deje sin efecto la liquidación de las tasas por actividad administrativa desarrollado con motivo de la tramitación de toda clase de documentos, que es la tasa que actualmente se paga, que son 60 euros, y también como tercer solicitud que también se deje sin efecto la liquidación de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento de espacio del dominio público local, según las tarifas correspondientes, que son 120 euros, hasta que se reincorpore o se reestablezca el servicio de grúa municipal para que los vecinos no paguen un servicio del cual no se les está prestando. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Don Mames Fernández, de Coalición Canaria. Muchas gracias, señor alcalde. En cuanto a esta moción, pues, lógicamente, en el punto de la gestión del potrero o de la intención de este Gobierno de hacer una obra en el potrero municipal, de habilitar la grúa municipal, ya digo, por ley, pasamos más de 20.000 habitantes y tiene que haber ese servicio en el municipio. Lo que no tenemos claro en el primer párrafo de esta moción es que se bonifique el 50% con carácter retroactivo a los ciudadanos porque, a no ser que puedan demostrar que en su día, pues, llamaron a este ayuntamiento, a la policía local en este caso, para comunicar que un vehículo le estaba interrumpiendo el vado que está pagando anualmente a este ayuntamiento. No sé también si es viable ese carácter retroactivo. Creo que no. No lo sé si se puede. Por tanto, en ese párrafo, si se corrige o se modifica, lo demás nos parece acertado. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz adjunto del Grupo Popular, don Ramón Melián. Gracias, señor presidente. Bueno, pues, está habiendo un cierto retraso con un servicio, como comentaba anteriormente los portavoces de la oposición, que es un servicio obligatorio que tiene que llevar a cabo el municipio. Y en estos momentos, pues, bueno, todos saben que la grúa municipal, pues, por avería, quedó parada por allá por inicios del año 2010. Desde entonces, pues, los servicios de retirada de vehículos, al no poderlos hacer la grúa municipal por rotura de la grúa, lo estaba ejerciendo una empresa privada. Una vez este grupo de gobierno ha llegado aquí a este ayuntamiento, por allá por el verano del año 2011, desea, pues, continuar con ese servicio de retirada de vehículos, hasta que se organizara de alguna forma el potrero y pudiésemos sacar a concurso la retirada de vehículos. ¿Qué sucedía? Pues, sucedía lo siguiente, y es que, como ya comentaba, la grúa municipal llevaba un año y pico rota, el potrero no estaba en nombre del ayuntamiento, el potrero no cumplía los requisitos mínimos para dejar vehículos en su interior, el potrero había vehículos, y sigue habiendo alguno todavía, aunque ya se han retirado la gran mayoría, pues, que no provenían solo de estar mal aparcados, sino muchos venían, pues, de temas judiciales, embargo, bloqueos, accidentes, redadas, bueno, hay de todo, había de todo en el potrero, ahora, de los 50, 60 vehículos que había, pues, ahora creo que quedan todavía unos 20, que estamos tramitando ante los juzgados la retirada, ya que no los podemos sacar nosotros por cuenta propia, y, bueno, pues, todo eso es lo que estamos haciendo. La verdad que se está retrasando y nos gustaría a este grupo de gobierno, yo creo que a todo lo que estamos aquí, que poder contar con el servicio de grúa lo antes posible, pero, bueno, todo esto lleva un trámite muy complejo, muy complicado, pero que esperemos que en poco tiempo podamos contar con un potrero, pues, legal, que cumple los requisitos que lleva un potrero, ya que la retirada de vehículos de la vía pública, a día de hoy, decir también que hay una empresa, como lo estaba antes, hay una empresa privada, que para los casos más graves sí se está haciendo uso de la grúa, lo único que al no disponer de potrero, el único sitio donde se puede dejar dicho vehículo, es aquí frente a la jefatura de la policía local, porque, pues, bueno, donde se deja el vehículo tiene que estar vigilado, y el único sitio que tenemos vigilado de momento es frente a la jefatura de la policía local. También es cierto que, aunque no se pueda retirar el vehículo de un coche mal estacionado, o si en algún caso está mal estacionado en un vado, no se puede. Existe la sanción administrativa por parte de la policía local, que sí la puede ejecutar, es decir, igual en ese momento no se puede, por los motivos que sea, retirar el vehículo, pero existe la multa, la multa por parte de los agentes de la policía local. Y luego con respecto al cuerpo de la, a la parte de la moción, donde se solicita la bonificación en los vados, la ascensión de las tasas administrativas, etc., en la solicitud de vados, pues, esta parte llevaría a modificación de la ordenanza. Siempre ocurriría que no podría tener carácter retroactivo. Y, bueno, yo creo que, aunque no se preste servicio de grúa, creo que el ciudadano está disfrutando de un vado, es decir, está haciendo uso de un tramo, de una vía, en la vía pública, para su entrada y salida a su vivienda a través de un garaje o una cochera. Y, por lo tanto, no sería justo para otros vecinos que no tienen ese acceso, que no lo están pagando, el que uno se le bonifique, simplemente porque no haya una grúa. Ha sucedido algún caso, pero ya comento, que cuando se ha requerido los servicios de grúa, si es un caso urgente, se ha llamado. Y ya les digo, existe la grúa, hay una empresa en el municipio que lo está haciendo y lo va a seguir haciendo hasta que contemplemos y saquemos a concurso público lo que ya he comentado antes de la gestión de retirada de vehículos de la vía pública. Por lo tanto, este grupo de gobierno no puede aprobar esta moción, ya que tendría, pues, hay ciertos puntos aquí que se solicitan. Que no serían factibles y no podrían ser, ya que desde los servicios de tesorería, pues, no admitiría, pues, ese carácter retroactivo, etcétera, porque no tiene nada que ver una prestación de un servicio de grúa con el uso del acceso desde la vía pública a una vivienda privada a través de un vado. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Sí. Tiene la palabra Calinda. Muchas gracias, señor alcalde. Sí, responderle al compañero Mámen de Coalición Canaria que, bueno, el 50% de espectro retroactivo, como dice él, pues, habrá que justificarlo, claro que sí. Yo creo que el concejal del compañero Ramón Melián lo acaba de decir desde el año 2010, creo que dijo, ¿no?, 2011. Entonces, ya solamente con lo que él ha dicho, creo que te está confirmando que no había grudas. Es cierto también es que, ahora me remito a las respuestas del compañero Ramón Melián, que es cierto también es que es verdad que se había estropeado la grúa anteriormente, pero también es verdad que utilizábamos un servicio externo donde se acudía a la retirada de vehículos cuando la policía lo requería y cuando los vecinos lo necesitaban. Actualmente se solicita un servicio externo solamente cuando la policía lo requiere y en momentos muy puntuales, pero no al servicio del ciudadano. Y a lo que me remito ahora mismo en la moción es para el ciudadano. O sea, aquí no se habla de si en aquel año o tú más o yo menos, o en aquel año hubo o no hubo. Actualmente todos sabemos que el servicio de grúa no está habilitado, o sea, no funciona en el municipio. Es más, yo también quería hacer una pregunta al concejal, porque he visto un decreto de que la grúa municipal se ha arreglado, hay una cuantía en un decreto como que se ha arreglado, y sí me gustaría saber dónde está la grúa, porque si está arreglada, pues podía utilizarse para ese servicio y así evitar la contratación de servicio externo. También responderle a la modificación de la ordenanza, pues he visto que en muchos plenos hemos modificado muchísimas ordenanzas a favor de retirada de tasas, impuestos, para crear trabajo a ciertas empresas, y es que esto es para el ciudadano. Usted me está diciendo a mí que es un privilegio tener un vago, pero es que, oiga, es que el ciudadano lo está pagando, está pagando unas tasas y está pagando unos impuestos. Es un privilegio si no se le cobrara. Y si todos fuésemos igual, es que todos no tenemos un vago en la puerta de mi casa para que nadie me aparque, con un cartel y pintado amarillo, porque sabemos que si aparca viene el municipal y te pone una multa. O sea, yo creo que todos ahí no somos iguales. Por supuesto que no lo somos, es que hay gente que requiere ese servicio, se lo ha otorgado, siempre y cuando esté al día con los pagos, por lo tanto creo que se debería de paralizar del cobro hasta que se ponga otra vez en funcionamiento el servicio. No porque uno los tenga, pagan, o sea, mejor, injusto o no injusto. Simplemente es así. El que puede y lo requiere, paga. El que no, no lo tiene. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Mames Fernández, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Le decía la concejal Alinda que como por ley no se puede bonificar con carácter retroactivo en este punto, pues si se rectifica esas dos palabritas, carácter retroactivo, lo demás, ya digo, nos parece adecuado. Muchas gracias. Tiene la palabra don Ramón Melián, portavoz adjunto del Grupo Popular. Bueno, como comentaba antes, por el hecho de no contar con un servicio de grúa, no es posible utilizarlo como argumento de bonificación de una tasa. Como ya decía, el vado es un uso que se hace de parte de la vía pública para acceder a la vivienda privada. Por lo tanto, que haya grúa, que no haya grúa, no es motivo para una reducción, una bonificación de la tasa que se paga cada año por un vado. Con respecto a la grúa, estaban preguntando por ella si es verdad que se han comprado las piezas necesarias para el arreglo de la grúa existente que había antes aquí en el ayuntamiento y está ahora mismo todavía en el taller. Aún así decir que no se va a proceder o no se puede proceder a la retirada de vehículos si no contamos con un potrero legal. Es decir, eso es así. Es decir, la custodia de un vehículo pasa a ser responsabilidad del ayuntamiento una vez que se levante el vehículo del suelo. Y si no contamos con un potrero vigilado las 24 horas, pues no se puede proceder a la retirada de vehículos de forma regular. Ya decía que se está haciendo para casos extremos y, bueno, los más urgentes o los más graves, pero que al no disponer todavía de potrero o una zona vigilada, pues no podemos hacer uso de un servicio regular de grúa. Pero ya le comento, este grupo de gobierno está preocupado porque así nos lo han transmitido también los vecinos y la jefatura de la policía local a contar pronto con ese servicio de grúa. Pero no es la grúa en sí. Yo creo que tenemos que darle importancia a lo que es donde depositar esos vehículos. Pues somos responsables una vez que la grúa municipal levanta el coche del suelo, pues ya pasa a ser responsable el ayuntamiento si un vehículo privado tiene algún tipo de desperfectos o se le ocasiona algún tipo de robo o etcétera. Muchas gracias. Doña Galinda, usted que es quien ha presentado la iniciativa, tiene la palabra para cerrar ya el debate. Sí. Pedir disculpas al compañero Mame que me líe ahí con el tema. Correcto. Lo del tema de aspecto retroactivo. Vale. Es más, creo que lo comenté en la comisión, si no me equivoco, de que se podría hablar si se podía por ley o no el tema de aspecto retroactivo, se lo comentamos al secretario. O sea, que se podía hablar. Con respecto a lo que me comenta el compañero Ramón Melián, vamos a ver si yo lo entiendo. O sea, yo entiendo que tiene que haber una zona vigilada, pero es que, o sea, nosotros hemos dado tres años de margen sin haber dicho ni mencionado nada con respecto al tema de la grúa, porque ya vado o no vado es un servicio que tiene que tener el municipio, aparte de la envergadura turística que mueve y los eventos turísticos que mueve. Y bueno, ya no te cuento el volumen de tráfico, que creo que no hará falta explicarlo aquí. Pero creo que el ayuntamiento tiene muchísimas zonas las cuales se ha podido acondicionar temporalmente y momentáneamente con vigilancia para que sea temporal en el tema de lo de los vehículos, perdona, para poder dejar los vehículos ahí y utilizar la grúa. Tres años para arreglar una grúa, o sea, ustedes se quejan de que nosotros tardábamos lo nuestro, pero tres años para arreglar una grúa, es que también, vamos, y que me diga usted que está en el taller, pues no sé, no lo voy a poner en duda porque me lo está diciendo usted, pero bueno, ahí lo dejamos. Y reitero otra vez lo que le he dicho al compañero Mami, lo del tema del 50% respecto retroactivo, podemos hablarlo, sí, por supuesto, va a votar a favor de la moción. Muchas gracias. Gracias. Bien, cerrado el debate, yo voy a hacer una propuesta a todos los miembros del Pleno, concretamente al Grupo Socialista, que es quien hace esta propuesta, quien presenta esta iniciativa, y decirles que como quiera que los tres puntos a tratar dentro de lo que es el contenido de la moción son cuestiones que yo en el día de hoy he hablado con algún técnico municipal y lo que se me ha informado es que cree o considera él que esto, en el caso de aprobarlo, no se podría aplicar este tipo de medidas. Por ello, yo les propongo lo siguiente, que pasaría por que primero se emitiera informe por tesorería y luego, si quieren, se trae la moción de nuevo al Pleno del mes de abril. Lo digo por el hecho de que podría darse el caso que el Pleno hoy apruebe esta moción y luego nos encontraríamos o nos podríamos encontrar con que tesorería informe de favorablemente a lo aprobado por el Pleno. Es una propuesta que hago al Grupo Socialista, digo, para no continuar y no proceder a la votación. Reitero, sería o todo pasaría porque tesorería emita un informe y si el informe de tesorería es favorable a las propuestas que hace el Grupo Socialista, se traerían al Pleno para aprobarla. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Vale. Con respecto al primer punto, lo vamos a poder retirar. Lo de aspecto retroactivo ya lo dejamos dicho de que lo vamos a quitar de la moción. Con respecto a lo que usted nos propone, señor alcalde, muchas gracias. También reitero lo que han dicho los compañeros, en este caso el interventor debería estar así aquí porque ya saldamos esto de duda y lo hubiésemos llevado a Pleno y se acabó. No esperar a que tesorería nos diga y tal, porque imagino que el interventor podría decir no, es viable o no es viable, digo yo, no lo sé. Y bueno, pues vamos a aceptar su solicitud, su propuesta, la vamos a dejar sobre la mesa y la volveremos a llevar a Pleno el mes que viene. Muchas gracias. Bien, yo se lo agradezco al Grupo Socialista porque reitero, creo que podríamos incurrir en una cuestión que luego de emitirse un informe por parte del departamento correspondiente podría ser desfavorable a lo que se apruebe aquí en el Pleno. Por ello, le digo que solicitaremos un informe a tesorería con respecto a lo que ustedes plantean y luego, si es favorable, se traerá al Pleno del mes de abril. Muchas gracias. Por lo tanto, queda claro que este punto queda sobre la mesa. Bien, pasamos al decimosegundo punto del orden del día. Acuerdo que proceda en relación con la moción presentada por el Grupo Mixto Coalición Canaria en relación con el Día Internacional de la Mujer. Señor secretario, dictamen de la Comisión Informativa. Por parte de la presidencia efectiva de la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Familias, Solidaridad, Mejor, Mujer, Igualdad y Migración, Mayores, Participación Ciudadana y Empleo del día 28 de marzo de 2014, se procede a dar cuenta de la moción presentada por el Grupo Mixto Coalición Canaria en relación con el Día Internacional de la Mujer, siendo en su consideración que la Comisión Informativa, por mayoría de los miembros corporativos, propone al Pleno que adopte acuerdo en el sentido de aprobarla. Muchas gracias. Tiene la palabra don Mame Fernández, Coalición Canaria. Muchas gracias, señor alcalde. Todos los 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y es por lo que este concejal se hace eco de una moción estándar que se ha presentado en la mayoría de los ayuntamientos de Canarias reclamando al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias el mantenimiento de las partidas presupuestarias en la lucha contra la violencia, de impulsar las políticas que garanticen el derecho a la conciliación de la vida familiar y profesional, luchar contra la feminización de la pobreza y exclusión social, apoyo a las mujeres con discapacidad e impulsar políticas activas de empleo dirigidas específicamente a mujeres necesitadas. Y también, por último, mantener la ley actual de salud sexual. Es por ello que instamos al Gobierno de Canarias, al Gobierno de España que mantenga esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Muy buenas tardes de nuevo. Antes de exponer, bueno, que creo que no es necesario exponer por qué nos sumamos el Partido Socialista a la moción de Coalición Canaria porque es evidente que todos y cada uno de los argumentos que se da en su exposición de motivo los compartimos absolutamente. Salvo una pequeña matización que nos gustaría que enmendara el concejal de Coalición Canaria y es referente al Gobierno de Canarias. No creemos que sea procedente que también se exija al Gobierno de Canarias que aporte y que siga continuando con las políticas de igualdad porque ya el Gobierno de Canarias está haciendo unos grandes esfuerzos porque esta política de igualdad que se está llevando a cabo siga e incluso la mejora. Esto no se dice por decir. Es más, hace poco hemos firmado la estrategia del Gobierno de Canarias, precisamente, la Estrategia para la Igualdad de Hombres y Mujeres, que es un proyecto que abarca desde el 2013 al año 2020. Es una estrategia que tiene por finalidad dotar a la Administración Pública de esta comunidad autónoma de un instrumento sistemático que identifique y visibilice las actuaciones que se están llevando a cabo en materia de igualdad. Integra la perspectiva de género en todas las políticas y estructuras del Gobierno de Canarias y es más, cada una de las peticiones que hace el concejal de Coalición Canaria en esta moción son atendidas por este plan estratégico. Plan estratégico que también está dotado presupuestariamente con un total para el año 2013 a 2016, es decir, tres años de 23.830.524 euros, de los cuales la Presidencia de Justicia e Igualdad va a aportar 23.562.524 euros. Por lo tanto, entiendo y considero que el Gobierno de Canarias en este sentido, con el Instituto Canario de Igualdad a la cabeza y Elena Mañez, que es su directora, está haciendo una labor encomiable en lo que significa lo que es la igualdad y la lucha contra la violencia de género. No es así, por tanto, la responsabilidad que está teniendo el Gobierno central en este asunto, cuando, por ejemplo, en políticas activas de empleo, como mencionaba el concejal de Coalición Canaria, han recortado un 94% el dinero destinado a formación y fomento del empleo femenino. Pero es más, el recorte en tres años del presupuesto destinado a prevención de violencia de género ha sido de un 30%, el 47% en igualdad en los últimos dos años. En cambio, el número de denuncias, retirada de denuncias y asesinatos sigue incrementando. La transferencia a comunidades autónomas disminuye desde el 2011 un 25%. Pero es más, es alarmante que el Gobierno central se desentienda de este tipo de políticas cuando en el mes de marzo hemos tenido datos tan escalofriantes como el asesinato de cinco mujeres en 48 horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, Saray Rodríguez. Bien, pues en este punto del Partido Popular, lo único, comparte casi en su totalidad la exposición que argumenta la moción al Partido Coalición Canaria, pero sí que nos gustaría enmendar o retirar del cuerpo de la misma el punto número 5. Y en ese caso sí que votaríamos a favor de esta moción. Y además decir que por parte de este grupo de Gobierno, de esta institución, se ha conmemorado como todos los años, como bien empezó en su argumentación, el portavoz de Coalición Canaria, conmemorar el 8 de marzo. Y no voy a reiterar nuevamente lo que significa ese día para todos. Muchas gracias. Don Mame Fernández tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Retiro lo de instar el Gobierno de Canarias y retiro el punto número 5. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista, si quiere hacer uso de la palabra, claro. Estamos conformes con que el concejal de Coalición Canaria haya retirado la parte que correspondía al Gobierno de Canarias, porque creo que le hemos dado argumentos más que suficientes para que considerara esa postura. Gracias. Bien, creo haber entendido al concejal portavoz de Coalición Canaria que retira el apartado 5 de las propuestas y además también retira lo de instar. Es así, ¿verdad? Sí. Bien. Al Gobierno de Canarias. Aquí está el Gobierno de Canarias. Por ello, habrá que corregir y enmendar la moción. Pero no obstante, si tiene que intervenir la portavoz del Grupo Popular, Saray Rodríguez, tiene la palabra. Hombre, a mí también me gustaría retirar lo de instar al Gobierno del Estado, porque creo que también está haciendo un labor encomiable en no solo las políticas con respecto a la mujer, sino en muchas otras. Pero no es el caso. Yo creo que lo importante es sumarnos a esa moción de Coalición Canaria en conmemorar el Día de la Mujer sin entrar en demagogia o en cada una de las políticas que se desarrollan en todas y en cada una de las instituciones en este país. Gracias. Bien. Escuchado el portavoz de Coalición Canaria, tenemos que, como les digo, enmendar la moción toda vez que, reitero, ha manifestado que se retira el apartado 5 y además que también se retira lo de instar al Gobierno de Canarias. Por lo tanto, los miembros del Pleno han escuchado lo que ha manifestado dicho portavoz y lo que he reiterado yo. Por ello, procedemos a votar de manera conjunta la modificación de retirar, instar y de suprimir el apartado 5. ¿Votos a favor? Bien. Ahora vamos a proceder a la votación de este punto del orden del día. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Abstenciones? Bien. Resulta aprobada con los votos a favor de Coalición Canaria, que es quien la propone, Grupo Socialista, Grupo Popular y se abstiene el representante de San Borondón. Pasamos al decimotercer punto del orden del día. Acuerdo que proceda en relación con la moción del Grupo Mixto Coalición Canaria para solicitar al Cabildo Insular de Lanzarote que habilite accesos de entrada y salida en la carretera LZ2 a la altura del kilómetro 6 a su paso por el municipio de Tilla. Señor secretario, dictamen de la Comisión Informativa. Por parte de la presidencia efectiva, en la sesión extraordinaria celebrada por la Comisión Informativa de Urbanismo, Actividades, Tráfico, Transporte, Gestión Medioambiental, Parque Móvil, Vía y Obras del día 28 de marzo de 2014, se presenta la proposición del Grupo Mixto Coalición Canaria para solicitar al Cabildo Insular de Lanzarote que habilite acceso de entrada y salida en la carretera LZ2 a la altura del kilómetro 6 a su paso por el municipio de Tilla, siendo en su consideración que la Comisión Informativa, por mayoría de los miembros corporativos, propone al Pleno que adopta acuerdo en el sentido hipergrafiado. Muchas gracias. Tiene la palabra Domámez Fernández, Coalición Canaria. Muchas gracias, señor alcalde. Esta moción viene recogida después de las sugerencias y quejas de la cooperativa de transportistas de Lanzarote. Y también nos hacemos eco de que un consejero del Partido Popular, que hoy está presente en la sala, don Emilio Bermúdez, también la llevó al Cabildo Insular de Lanzarote. Aquella moción fue aprobada a expensas de presupuesto. Por tanto, Coalición Canaria viene a insistir en que las mociones que aprobamos tanto en el Cabildo Insular, como en el Ayuntamiento, si se aprueban y no se realizan, creyendo, desde mi humilde opinión, que es una simple inversión, una simple obra que no cuesta mucho, pero sí está trastornando a todos los transportistas que usan ese punto en concreto, que estamos hablando a la altura de la machacadora, de habilitar carriles de aceleración y desaceleración a su salida al norte o al sur, es decir, hacia Recife o hacia Yaisa, y no incurrir en multas de tráfico, como así se han dado, porque no está del todo regular. También en el cuerpo de la moción le insistimos al Cabildo que corrige a toda esa LZ2, desde, aunque no es un término que nos pertenece a este municipio, pero desde la LZ2, salida a Recife hasta llegada a Tías, que hay una serie de irregularidades en los carriles de aceleración y desaceleración, que no reúnen las condiciones. De paso, aprovecho para que revisen los técnicos, que me consta que están haciendo o elaborando ese informe, pero repito una vez más, todo ello se retrasa y se sigue, los transportistas siguen reclamando esa situación porque diariamente, afortunadamente también, están haciendo muchos trabajos en esa entrada y salida a la machacadora y, pues, algunos están siendo sancionados por no habilitar esa situación en cuestión que estamos nombrando. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista? Sí, este punto lo va a defender el compañero Antimo. Tiene la palabra don Antimo. Sí, gracias. Bueno, comentarle al compañero Mames de Coalición Canaria que el Partido Socialista va a votar a favor y también comentarle que tenemos información del Cabildo Insular de Lanzarote, que una vez aprobado en ese Pleno del Cabildo, se está haciendo un estudio desde lo que es la parte, bueno, de la fábrica Indelaza hacia la machacadora, en ambos sentidos, para ver un poco un estudio técnico, cómo se puede realizar esa obra y lo que sí nos comentan desde el Cabildo que le van a pedir financiación al Gobierno de Canarias, ya que el Cabildo de momento no tiene capacidad para ejecutar esa obra y solamente lo que está haciendo ahora es un estudio técnico para ver qué solución se le puede dar, porque es una parte importante y, lógicamente, el Partido Socialista va a votar a favor, porque todo lo que sea mejorar el día a día de esa zona, pues nos beneficia a todos. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, Saray Rodríguez. Bien, pues como no puede ser de otra manera, pues este Grupo de Gobierno, el Partido Popular, y también vamos a votar a favor de esta moción y, por supuesto, felicitar al compañero Emilio, que es quien ha trabajado en el día a día con esa demanda por parte de los transportistas, esa demanda que es una necesidad real y que también esto lo que viene a suponer es reforzar ese acuerdo que ya se contó con todo su apoyo en el Pleno del Cabildo y también felicitarnos porque ya al menos se están haciendo esos estudios previos para que sea una realidad y esta moción realmente se lleve a término. Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra el primer teniente de alcalde, Jerónimo Rubaina. Muy buenas tardes a todos. Solo comentar aquí que es un... Como tiene que ver el tema de instar al cabildo y creo que nosotros, la política nuestra, todo lo que sea instar a otra Administración que no sea competencia nuestra, pues bueno, solemos abstenernos. Pero bueno, en este caso solo quiero comentar que también se puede hablar con los consejeros, como se ha hecho el Partido Popular con su consejero Emilio Bermúdez y ha presentado la moción donde la tiene que presentar y ahí se ha aprobado por unanimidad. ¿Qué quiere decir? Que las cosas a veces no hace falta llevarlas directamente en un pleno municipal cuando la competencia la tiene un cabildo, si tienen personas que puedan presentar la moción en dicho sitio, en dicha institución. Se ha llevado, se ha aprobado por el cabildo, que es realmente el que tiene la competencia y creo que está bien recordarlo aquí. Nosotros lo vamos a aprobar, lo vamos a aprobar, pero que creo que la labor se ha hecho ya donde se tenía que hacer, que era en el cabildo, que es el que tiene la competencia. Bien, muchas gracias. No hay más intervenciones. Lo importante es que creo que esto se va a aprobar por unanimidad y además esto refuerza el acuerdo que ya tomó el pleno del cabildo por unanimidad, como se ha dicho de todos los grupos, a raíz de que el Grupo Popular y en concreto su consejero Emilio Bermúdez presentara esta moción. ¿Votos a favor de esta moción? Resulta aprobada por unanimidad. Decimocuarto punto del orden del día, acuerdo que proceda en relación con la moción socialista municipal en relación a que se realicen actividades en los centros socioculturales del municipio Paraniños. Dictamen de la Comisión Informativa, señor presidente. El municipio de Paraniños, por parte de la presidencia, es feita oportuna para la incorporación de la propuesta del Grupo Socialista, para llevar a cabo un plan de actividad que se realicen actividades en los centros socioculturales de los pueblos del municipio, relativa a adoptar la admisión que la Comisión Informativa, por mayoría, para el pleno que adopte acuerdo en el sentido hipigrafiado. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Seguramente va a defender la moción doña Calinda. Vale, porque es que presentó la iniciativa. ¿Tiene la palabra el Grupo Socialista? Muchas gracias, señor alcalde. Es verdad que la presentó y la elaboró la compañera Calinda, pero hemos decidido que la defienda la compañera Dunia. No me importa. No me importa. Tiene la palabra doña Dunia. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos los presentes aquí. Lógicamente la defendí en la comisión, entonces muchas gracias por dejarme defenderla hoy también aquí. Bueno, pues yo creo que está bastante clara. Desde hace varias temporadas, pues, una serie de… En los centros socioculturales de los pueblos, pues, vemos que no hay actividades, salvo alguna puntual que puede ser por el tema de las fiestas o alguna que puede ser de pago, como puede ser algo de baile. Lógicamente sabemos que en donde se concentra el mayor número de población es donde se suele hacer mayor actividades, pero como antiguamente se venía desarrollando una serie de actividades ahí en los pueblos y hay muchos padres que no se pueden permitir el lujo por temas laborales de desplazarse con sus hijos a otros puntos, como pueden ser Puerto del Carmen, o incluso al pago de las mismas, pues, solicitamos algo que vemos bastante lógico, como puede ser que adoptemos hoy aquí las medidas oportunas para la incorporación de monitoras para llevar a cabo un planning de actividades una o dos horas en semana en cada uno de los centros socioculturales del municipio. Intentamos eso, pues, acercarle a nuestros jóvenes. Y recientemente se ha presentado también un proyecto bastante ambicioso en el cual hay una partida bastante considerable, que es la de Enredo, donde participan muchas asociaciones. Sabemos que algunas de esas asociaciones tienen proyectos que son educativos y, pues, veríamos lógico que a lo mejor en vez de sencillamente hacerlo solamente en Puerto del Carmen, pues, que también esas asociaciones se desplazasen en algunas horas pues a los pueblos y acercarlas como se venía haciendo antiguamente. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Domame Fernández, Coalición Canaria. Muchas gracias, señor alcalde. Añadir un comentario a esta moción en el hecho de decir que la actividad en los centros socioculturales que antiguamente había, unas veces se contrataban monitores por convenio cuando existían las partidas correspondientes, otras veces, pues, se desplazaban ya trabajadores municipales para realizar este tipo de actividades educativas y de cualquier tipo de entretenimiento para los jóvenes del municipio en cada pueblo. También quiero nombrar esta situación porque, aunque parezca algo de broma o de risa, en un pleno, este concejal hizo la pregunta de por qué se eliminó el pasacalle de gigantes y cabezudos de la fiesta de la Candelaria. Y esto viene a colación porque antiguamente desde los centros socioculturales de todos los del municipio, pues, una o dos semanas antes se realizaban actividades donde, encabezados por el trabajador de fiestas, pues, se hacían actividades con los niños que ellos mismos preparaban ese pasacalle. La respuesta fue optimizar los recursos y se pusieron unos hinchables en la plaza de la Candelaria. Creo que con este tipo de cuestiones, por optimizar recursos, que no encarece mucho más esta situación de poner monitores o bien trabajadores del ayuntamiento o bien por convenio, muchas veces por optimizar recursos nos cargamos o eliminamos los actos populares de muchísimos años en el municipio de Tía y en aquella ocasión, pues, este concejal se quejaba de esa situación. Eso es una gota que llena el vaso, pero hay muchísimas donde las actividades para esos niños, sobre todo en periodos que coinciden en fiestas, no en actividad escolar, pues, se carece de esa actividad. Por tanto, la moción la vamos a apoyar totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el primer teniente de alcalde y concejal delegado de área de cultura, Gemi o Jerónimo Robaina. Bueno, solo recordar que desde que entramos aquí a gobernar este grupo de gobierno, lo primero que ha hecho es abrir las puertas de lo que son centros socioculturales, lo que es teatro, lo que es ermita, lo que es cualquier local municipal, para que cualquiera que quiera pueda tener una sesión determinada para que haga lo que tenga que hacer en cada momento. Antes era muy difícil, porque si se fijan, ahora mismo prácticamente la mayoría de los locales se están utilizando, se están utilizando en horas determinadas para hacer eventos, para hacer cursos, para hacer cualquier cosa. Es verdad, tienen razón en el tema de monitores. Sinceramente, de este grupo de gobierno y del área que presido, no soy conforme en poner monitores directamente en los centros socioculturales por el tema de que no son guarderías. El problema es cuando se hacen guarderías. Creemos que tenemos que dar la actividad a esos centros. Es verdad que todavía no hemos tenido tiempo. Queremos mandar a Participación Ciudadana la primera propuesta, que va a ser Más Dalle, el tema de creación de una asociación de vecinos para intentar, después de hacer la asociación de utilidad pública, ceder un espacio para que los vecinos directamente lleven. Es esto los bares, que es lo que tenemos ahora mismo, donde hemos hecho el esfuerzo más grande, que es la concesión de los bares de sacarlos a concurso público. Se ha hecho maje, Puerto del Carmen prácticamente está terminado ya para sacar, se ha publicado con IL, que prácticamente va a salir. Queremos los bares desvincularlos totalmente de lo que es el centro sociocultural, porque el centro sociocultural es una cosa y el bar es otra. El bar debería salir a concurso público, que es lo que estamos haciendo para que todo el mundo tenga la oportunidad de presentarse y que no sea una carga para el ayuntamiento. Pero, aparte, queremos hacer la prueba piloto, que la vamos a presentar en Participación Ciudadana y en el próximo consejo que se va a realizar, para que sea lo que se hace en el norte, lo que se hace en cualquier municipio de aquí de Lanzarote, sobre todo en la parte norte, donde se le han cedido a las asociaciones y se ha mantenido para crear tejido de sinal, que es lo que le falta ahora mismo. No podemos intentar solucionar los problemas de un centro sociocultural poniendo solo un monitor del ayuntamiento, porque tarde o temprano ese monitor no va a estar, porque siempre son contratados por tiempo definido. Y, al final, lo que vamos a hacer es paliar un poquito el problema que vamos a tener mañana. Entonces, lo que estamos intentando es, con el ejemplo de lo que es Mazdaille, que saldrá en breve, estamos intentando, lo primero es empezar las reuniones para conformar esa asociación vecinal, empezar a que sea el ejemplo de las demás. Pero las puertas están abiertas en todos los centros socioculturales para cualquier sesión, de cualquier persona que quiera hacer cualquier actividad que esté permitida por la ley. O sea, que yo creo que las actividades hay ahora mismo en Los Lirios, se hacen actividades en Conil, se hacen actividades en Mazdaille. No para niños eso, pero, por ejemplo, en Mazde, tenemos una persona que antes la tenían de monitor y ahora cobra. Y ahora cobra y sigue teniendo los mismos niños prácticamente, porque yo hablo mucho con Reyes, cuando cada vez que voy por allí la persona que está habilitada, pero también se la ha dado para que den baile. Hay clases de baile pagando, claro que sí. Cuando tenga una dificultad, cualquier persona solo tiene que hacer la solicitud en servicios sociales o a este concejal directamente y moveremos a ver si realmente esa necesidad es cierta con los informes de los trabajadores sociales. Y entonces, si hace falta pagarse, se le pagará. Eso está claro. Ahora mismo tenemos en el proyecto Enreda, tenemos exactamente las clases particulares que va a dar el Majetía para todos los clubes deportivos. Es algo que hemos visto una demanda, se ha solicitado, y por trabajador social directamente hemos visto que es una demanda que tiene y ahí está. Yo creo que el modelo a seguir no debe ser el de poner monitores. Estamos también en colaboración con el concejal de limpieza, que en el tema de que ahora quedan libres personal, sobre todo para apertura y tener abiertos los centros culturales, en el tema de que ahora cuando entre el concurso público, que no falta de tema de limpieza, pues estas personas que quedan libres en las dependencias municipales, pues utilicemos para eso, para tener abiertos todos estos centros socioculturales. Pero claro, todo lleva a un trámite y nos hemos encontrado tanto los bares como los centros que hay que ir habilitándolos y poniéndolos en condiciones, y es complicado porque ahora mismo los presupuestos no llegan. Si se fijan también, para terminar en el albergue de Tegoyo, también se le ha dado una finalidad. Ahora mismo se le va a dar también la finalidad a Casa del Señor Justo. También yo creo que se le está dando uso bastante a todos los temas de cultura, por lo menos a todos los locales municipales. No exactamente en el tema de niños, no porque hay que hacer una cosa continuada y no parcheando para tener el problema el día que nos faltan esos monitores. Esa es la idea del Grupo de Gobierno y de este concejal. Y bueno, y así te la espero. Muchas gracias. Tiene la palabra, si va a intervenir Dunia, tiene la palabra usted. Bueno, me alegra saber que se pretende que las asociaciones también lleven a cabo eso, pero está claro que donde está la prevención es en la base. Siempre se ha tratado de eso. Y si se carece de actividades en la base, yo creo que hay que hacerlas. Si ahora mismo contamos con unos proyectos, usted mismo lo acaba de mencionar, que el MAJETIA tiene un proyecto muy bueno para el tema del apoyo, ¿por qué no se puede dar en los centros socioculturales una hora en semana en cada uno de los centros y acercarle más a los padres que no pueden desplazar a esos niños? Es que le lanzo la pregunta también. Igual a lo mejor no es solamente la palabra monitor, por tener una... no se pretende eso solo, pero sí una serie de actividades y sobre todo para los niños, que hay que criarlos desde pequeños para que se puedan evitar ciertas situaciones de futuro, no deseadas. Gracias. Gracias. Para contestar a Doña Duña, interviene don Jerónimo Robaina. Nadie no ha dicho aquí que no se vayan a hacer actividades y van a salir en el enredo participativo, pero acaba de empezar. Tiene tiempo. No es poner monitores y ya está. Lo que dice la moción es poner monitores, es lo que dice la moción. Es lo que yo ahora mismo le estoy contestando. Si me dice actividades, sí se van a ver actividades, porque van a salir de ahí, de enredo participativo, van a salir en todos los centros socioculturales y ya se darán cuenta en breve cuando esté planificado cómo se van a ir haciendo eventos por estas ONG, pero aparte también por las empresas que hay, por temas que van a ir saliendo. ¿Por qué van a salir de ellos? ¿Por qué? Porque es participativo. Ahí lo dice la palabra. Se sentarán ahí y se planificarán muchas cosas. Pero aparte de eso, es el tema de Masdalle, que va a ser una prueba piloto a ver cómo sale otra vez. Aquí en vecinal funcionó, pero sobre todo en la parte norte funciona más y queremos hacer otra prueba a ver si con una asociación vecinal se puede arrancar otra vez el tema de los centros socioculturales, porque esos son del pueblo y realmente el que lo tiene que gestionar es el pueblo. Esa es la idea de este concejal y creo que del grupo de gobierno, pero tenemos que hacer las cosas bien para que no traigan consecuencias. Yo creo que la primera, quitando los bares, creo que es una de las primeras puntadas que hay que poner, porque el bares siempre puede ser el problema de cada centro sociocultural. El bares se quiere sacar concesión como se debe sacar, por ley, para que todo el mundo tenga la misma oportunidad y lo otro se va a hacer con asociaciones vecinales. Esa es la idea. Bien, muchas gracias. Domámez Fernández tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. La última parte de la primera exposición del concejal de centros socioculturales, no me quedó claro el trasvase, podríamos decir esa palabra, trasvase de personal de limpieza para pasarlo a los centros socioculturales, en calidad de qué. No me ha quedado claro esa situación. No sé si legalmente también se puede utilizar el personal actualmente en limpieza para pasarlo a ser monitor de qué. No es tan fácil. Y evidentemente, si la actividad no se crea, evidentemente las puertas están abiertas, pero para salir corriendo, para salir corriendo y no va a haber actividad. Desde el ayuntamiento, de la administración local, se tiene que promocionar esa actividad para que los niños, sobre todo en esas edades, comprendidas en infantiles, pues se sigan creando esas actividades de antaño y participando también en las fechas señaladas de esas fiestas populares de cada pueblo. Por tanto, esa actividad, solo dejársela para las ONG insulares, cuando no conocen la realidad del municipio, nos parece un tanto arriesgado de querer erradicar lo popular, lo histórico de nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nada, para cerrar ya el debate, contesta Jerónimo Robaina a lo manifestado por Don Mames Fernández. Bueno, comentar nada más que el que dijo de utilizar el personal del ayuntamiento fue usted en la intervención que hizo al principio. Entonces, yo lo único que he hecho es ratificar que se puede intentar. Ya la ley nos dirá si se puede o no se puede. Si no se puede, pues bueno. El red participativo no es solo el que lo va a utilizar, estamos hablando de asociaciones vecinales, pero aparte le estoy hablando también de participación ciudadana, que es donde están todas las asociaciones culturales, que también apoyarán y harán todos los eventos y cosas que tengan que hacer, porque ellos van a participar en la decisión. No sé si antes se hacía así, pero bueno, ellos van a intentar decidir en esto. Esa es la idea. Hemos empezado por las ONG, hemos empezado por intentar ahora las asociaciones vecinales y participación ciudadana que está trabajando. Ahora mismo ya saldrán lo que son las bases que realmente ya se van a aprobar, porque ya están decididas. Y aparte en eso se va a llevar en ese también el tema de los centros socioculturales, dar ideas. Espero que todo no puede salir de una vez. Vamos a hacer las cosas para que sean constantes en el tiempo. Cada cosa que hace tenemos que intentar que por lo menos no se haga para salir del paso, sino que sean constantes. Hasta ahora hemos dado cuenta que en lo que llevamos aquí los monitores no han funcionado. Años atrás, sí, pero siempre había tiempos donde no había monitores y había problemas. Siempre que se quedaban los niños en el aire que si voy a marcha o no voy, antes de entrar, porque yo solía llevar a mi niña antes de entrar en política. Y sé que esa era una carencia. Esa carencia no debe ocurrir, porque se hace como una demanda ya que en ese sitio va a haber un monitor y de repente lo quitamos. Creo que tenemos que hacer actividades determinadas, ya se harán, ya las decidirá tanto las asociaciones culturales, las ONG, insulares, porque también son insulares, porque aquí no tenemos en el ejemplo de violencia de género, si no se ha dado cuenta, aquí solo hay dos. Ahora mismo en el tema de la mujer, está Tiamara y Mararía y son insulares, ¿qué pasa? ¿No podemos llamarlas para que actúen en nuestro municipio o tenemos que llamar al cabildo? Ya se ha hablado con el cabildo, pero todavía aquí no tenemos esa acción. Ahora la tenemos, esa acción. Que hay que esperar que desde el cabildo nos echen una mano y nos digan, sí, hemos esperado lo que tenemos que esperar, como dice, son tres años y a tres años ya hemos. Hemos solicitado otras cosas al cabildo en el tema social, no sean nos atendidos. No, porque no tiene, porque nosotros no podemos esperar. Para eso está, sean insulares, son para toda la isla, insulares, dice asociación, insulares. ¿Qué pasa? Nosotros estamos fuera de la isla, nosotros queremos su servicio también y si no nos lo traen de otra forma lo tendremos que buscar nosotros. Esa es la idea. ¿Qué pasa? Aquí parece que no hay discapacitados en este municipio, parece que no hay violencia de género, parece que no hay personas con problemas psíquicos, hay de todo eso y si no me llega la ayuda tenemos que buscarla nosotros. Si les gusta o no les gusta ya es un problema de que tendrán en el tema de ONG, pero las ONG vamos a apoyarlas siempre. ¿Que no se hayan apoyado como se tienen que apoyar? No lo sé, pero desde este ayuntamiento se van a ayudar para que puedan sacar y hacer su trabajo como se tiene que hacer. Le tenemos que dar las facilidades y si no les gusta ahora mismo esa es nuestra misión y el ejemplo se dará cuando ese proyecto empiece a funcionar. Bien, muchas gracias. 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 En el pleno pasado tenía tres, pero me voy a quedar en dos. El camino a la vega lo han limpiado y lo que sí, por favor, que controlen lo del tema de las luces de Casa Señor Justo porque justamente ahora cuando venía para el pleno pues ahora se nos oscurece más pues más horas están las luces encendidas. No sé qué pasa si es que el reloj o va por reloj o no han hecho caso pero están encendidas. Y vuelta otra vez con el camino valeriano. Ya lo he comentado, no sé si lo tienen para hacerlo porque desde la la iglesia de Conil unos 300 metros está limpio pero de ahí para arriba no lo han limpiado. No sé si es que no han tenido tiempo pero vuelvo a hacer el ruego. Eso es porque los vecinos se siguen quejando. Gracias. Buenas tardes de nuevo. Un ruego para empezar y es referente a este folleto que se está repartiendo. La última vez que se repartió fue en el 26 de marzo en el Consejo de la Biosfera en donde se habla de Puerto del Carmen 12 meses, 12 sensaciones. Lo primero que no tiene a lo mejor mucha importancia pero en el mes de abril no se ofrece ningún servicio cuando se está vendiendo que durante los 12 meses del año vamos a tener acciones y la que me parece aún más gravosa todavía y por la que creo que debería de retirarse este folleto y así lo hago en el ruego es el mes de septiembre en donde se ofrece una actividad que no corresponde al municipio de Puerto del Carmen. Estoy hablando del Océan Lava donde este año 2014 se va a desarrollar en el municipio de Arrecife por lo tanto ruego que por lo menos este folleto se deje de repartir hasta que se modifique y después tenemos también una pregunta y un ruego ya se le hizo una pregunta en el pleno del 25 de noviembre del 2013 se hablaba de Puerto del Carmen como un mercado familiar que esa sería nuestra basa y sumando a los encantos de Puerto del Carmen la oferta de oso complementaria así como el calendario de eventos que si nos guiamos por esto es erróneo y el turismo deportivo y turismo de experiencia sin embargo nos promocionamos con este tipo de imágenes en donde no se identifica en ningún momento ningún ocio deportivo ningún turismo de experiencia ni ningún turismo familiar aquí lo único que se representa es la cosificación de una mujer este tipo de publicidad también creo que debería de retirarse porque la representación de la imagen en ese sentido de una mujer no es ni ingenua ni gratuita y por tanto ruego al Ayuntamiento de Tías que si va a celebrar y conmemorar el Día Internacional de la Mujer también se responsabilice y se implique en todo lo que ello significa muchas gracias buenas otra vez decirles que bueno que quiero hacer una es una pregunta que va con varias subpreguntas digamos y al mismo tiempo un ruego lo único decirle pues que me entristece enormemente tener que volverla a hacer nuevamente en un pleno porque eso quiere decir que no se ha llevado a cabo hasta la fecha y la voy a leer porque no quiero olvidarme de nada hasta la fecha no se han abonado las tan necesarias ayudas al estudio a nuestros jóvenes que las han solicitado en el mes de enero siendo este el plazo establecido de la convocatoria y habiendo tiempo suficiente para la entrega de las mismas pues hoy es 31 de marzo ¿cuántos estudiantes ¿cuántos estudiantes solicitaron las mismas? ¿cuántos estudiantes solicitaron y a cuántos se les concedió? ¿por qué motivo tiene el grupo de gobierno PP-San Borondón estancado dicho expediente? ¿no consideran importante que sigan siendo ayudas al estudio y no becas fin de curso? pues así solo se consigue que se asfixie a las familias hasta el final del curso ¿va a llevar la concejalía de educación esta dinámica año tras año? el partido socialista en los más de 20 años que tuvo responsabilidad de ayudas al estudio siempre las abonó los primeros días del año de enero del año en curso solo un año se dio en marzo en cambio este grupo de gobierno PP-San Borondón año tras año las da en abril-mayo por todo ello ¿para qué fecha tiene previsto abonar las ayudas de este curso 2013-2014? ¿hay algún problema económico para que esta institución pueda hacer frente a estas ayudas o cuáles son los motivos por los que hasta la fecha no se ha abonado? el PSOE si estamos preocupados porque hasta la fecha no se hayan abonado y se esté tomando como dinámica año tras año por todo ello ruego a la concejalía de educación de este ayuntamiento que deje la poca importancia y pasividad que está demostrando hacia las ayudas a nuestros estudiantes y no los engañe más dando y cumpliendo fechas para que se abonen lo antes posible y quiero recordarles que en mayo del 2011 una frase del Partido Popular que distribuyó por todo el municipio fue ampliaremos las partidas económicas encaminadas a mejorar la política de apoyo y estudio a los estudiantes universitarios del municipio a través de becas esto me recuerda a mí a la política que está llevando el señor Rajoy a nivel nacional es decir decimos una cosa en campaña y después hacemos lo contrario una vez que ganamos las elecciones entonces por favor pido que den fecha y que se cumpla gracias don Mame Fernández si tiene usted alguna pregunta que hacer muchas gracias sí un ruego y tres preguntitas un ruego es con respecto al 20 20 de febrero del año en curso solicité por escrito reglamentariamente formalmente el contrato de formalización entre ayuntamiento y empresa del bar centro sociocultural de bácher también el contrato del mercadillo también el contrato de limpieza de los colegios de tías y el proyecto el proyecto del polideportivo además de el primer y segundo informe del estudio de viabilidad de la piscina en otras ocasiones el departamento de contratación o el departamento correspondiente se me llama y se me dice pase usted a recoger los solicitados ahora la respuesta que se me da no sé si es que ha cambiado la actitud de este gobierno o la forma de proceder es que en relación esta es la respuesta en relación a los solicitados en dichos escritos le emplazamos a que concierte una cita para que las concejalías correspondientes le aporten la información que usted solicita no sé si ha cambiado repito la actitud últimamente o es que hay una nueva forma de proceder en cuanto a las preguntas una va relacionada con las becas que para cuando van a resolver y cuando tienen previsto esas ayudas económicas la segunda es para cuando ya hemos oído en numerosas ocasiones se aprobó aquí inicialmente en octubre del 2013 para cuando definitivamente más allá de buscar los culpables gobierno de canarias y demás para cuando se tiene previsto el plan general la aprobación inicial nuevamente y la tercera y última es el segundo plan de modernización cuántas solicitudes de licencias hay y quién ha solicitado y por qué y por qué se está tardando ya demasiado cuando fue aprobado en el BOC a principios de enero de este año en curso muchas gracias bien muchas gracias si no hay más preguntas ni más ruegos que realizar declaro finalizado el acto y se levanta la sesión muchas gracias 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 a gracias a